Dime que alguien junto a ti te lleve igual a ese hogar que yo llenaba para ti Dime si puedes ser feliz, sabes apreciar el cuanto te vi Si puedes vivir sin ti Dime tú, dime tú, si has podido olvidar Dime si con el tiempo vivo ya pudiste borrar Dime si no mencionas mi nombre, dime si no preguntas por mi Dime tú, si has podido olvidar, dime si con el tiempo vivo ya pudiste borrar Dime tú, dime tú, dime tú Dime si no mencionas mi nombre, dime si no preguntas por mi Dime si alguien te lleve en tu brazo muy lejos de aquí Dime tú, dime tú, dime tú, si has podido olvidarme Dime si tú supieras que cuanto te quiero, que para mi tú eres solo mi deseo Dime tú, dime tú, dime tú, si has podido olvidarme Dime tú, dime tú, dime tú, si has podido olvidarme Dime tú, dime tú, dime tú, si has podido olvidarme Dime tú, dime tú, si has podido olvidarme Dime tú, si has podido olvidarme Dime tú, dime tú, si has podido olvidarme No sé qué hacer Cuando por fin decido no volverte a ver No sé qué hacer Tengo tu beso y tu sueño con golpe No sé qué hacer A mi cabeza tú le has hecho enloquecer No sé qué hacer Tienes veneno y el antito como qué Dice De la De la muerte De la muerte enamorarme Que el cuerpo y alma me vi Te basta solo conspirar Y me traeré por eso a mí no me quiere Que solamente seré tuyo De la cabeza tú le has hecho enloquecer De la muerte no debes ser confiar 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 No hace falta mi vida, mi amor Si hay algo que es verdad, que no puedo negar, es que me gusta No se dice morar, se nota por encima de mi ropa Si no hablaré el corazón, las cosas que mi amor te mostraría Con solo el corazón, por saber que soy por ti perdido Se cambió todo lo natural, como si no me quedara Si alcanzo en mi vida, aunque sea una vez, bésame cuando quieras ¿Por qué me... de ti? Sabes por acá nadie había sentido algo así Y eso me asusta, me hace sufrir Porque me soy oyendo loco por ti No te das cuenta de lo que me dejé para ti De mi felicidad, me hace sufrir Escucha, oye Estoy enamorando De mi mamá siempre mira que me soy enamorando Estoy enamorando Pero a mi mirada piensa que estoy ilusionando Estoy enamorando Oye por tu forma de ser, por mi marita tan bella Estoy enamorando Por tus ojitos, tus narices tan ricas Estoy enamorando Esos labios que me vuelven, que me vuelven loco Estoy enamorando Es que me estoy enamorando de ti Escucha, te envió Agradecimiento